Ah, queremos anunciarles que estamos, está de venta, menudito, calentito, listo para comer, menudito aquí en la taquilla, si les gusta, está de venta, también está de venta a sodas, tenemos sodas, tenemos, what else, también, ah, está bien, estamos robando una botella, half gallon de Kentucky Burger, solamente un dolarito, ahí cuando vaya a comprar los taquitos o las sodas, mira, un trincamiento, un medio galón de Kentucky Burger, para que sigan celebrando hasta mañana y pasar, vamos a enviarles esta selección para cambiar de tiempo completamente, vamos a enviarles para nuestros meses Juan Hernández, todos los Hernández, y Paulín, y todos sus corazos, y todos los de la costa, seguro que sí, vamos a enviarles para todos ustedes, maldicitas, las que les gusta el rock'n'roll, seguro que sí, vamos a cambiar completamente el ruido, vamos a enviarles lo más reciente, los más cómulos, morancillos, a lo que dice estilo rock'n'roll, y a bailar rock'n'roll, en una esquina de mi barrio vivía, un amigo que se llamaba Joe, no gustaba mucho más su casa, a ver a Joe, ese rock'n'roll, y a Joe, ese rock'n'roll, Joe, ese rock'n'roll, en una esquina de mi barrio vivía, un amigo que se llamaba mucho más su casa, a ver a Joe, ese rock'n'roll, and NGO, eso es. Come on Dino. Fui a la magia de bailar parado Por su manita de porrinoso ron Por sus zapatos de charrol ganado Yo le bailaba su rock'n'roll Y decía, yo soy rock'n'roll Yo soy rock'n'roll Me gustaba mucho más su braza Yo soy rock'n'roll En una esquina de mi barrio vivía Con un amigo que se llamaba El Joe No me gustaba mucho más su casa Yo soy rock'n'roll Yo soy rock'n'roll Yo soy rock'n'roll Me gustaba mucho más su casa Con un amigo que se llamaba El Joe Yo soy rock'n'roll 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 Me gustaba mucho más su casa Yo soy rock'n'roll 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 Me gustaba mucho más su casa ¡Aquí está todo eso! ¡Rápido! ¡Rápido!